y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fortnite del día viernes bueno perdón jueves 28 va a salir nada no ha salido nada gente yo pensé que iba a salir alguna skin tocha ha vuelto la skin espumipies espumipies esto quiere decir que se acercan cositas guapas porque esta skin es de navidad de la temporada 7 y nada sigue la chica reina otoñal ha vuelto a salir la bucanera venganza también ha vuelto qué más ha vuelto el catalejo brazadas el lagrimones de la temporada 4 este es el que más me mola y nada vuelto a salir otra vez el plaga también y la chica creo que también si me equivoco y está azote y nada esta sería la tienda de hoy así que gente espero que haya gustado recordar utilizar mi código creador que se encuentra por aquí también en pantalla de youtube 93 y que se encuentra ahí justamente abajito de la tienda también así que nada espero que os haya gustado si ha sido así es un pedazo de like si no suscríbete al canal y nos veremos en un próximo vídeo así que adiós